Nuevamente, saboteadores de oficio afectaron el servicio eléctrico. En este caso, el siniestro tuvo lugar el día sábado en el estado Mérida, donde fue afectado un transformador que alimenta la subestación Canaguá del municipio de Arzobispo Chacón y municipio de Aricagua. Daniel Torres, subcomisionado de Corpoelect Mérida, nos explica. Presuntamente, ya todos los cuerpos de seguridad están investigando, pero se lanzó un costal, un saco, lleno de objetos y de escombros sobre el transformador que alimenta la subestación Canaguá. El transformador, con este acto de sabotaje, se quemó el transformador, ya que se generó un cortocircuito entre los buchins de alta tensión que ocasionó que el transformador explotara prácticamente, por decirlo de alguna manera, ya que se vació de aceite, se dañaron los buchins del transformador y bueno, desde este día estábamos en la contingencia en el municipio de Arzobispo Chacón, capital Canaguay y municipio de Aricagua, ya que desde, insisto, desde el día sábado a las 3 de la mañana están sin servicio y ya tenemos previsto que esta semana se normalicen. Y ya para el viernes estar instalado y solventado el servicio de energía eléctrica. Las investigaciones se encuentran abiertas para dar con los responsables de este hecho y además se activó un plan de contingencia para atender a la población. Digamos que los servicios básicos del municipio de Arzobispo Chacón, sobre todo, están cubiertos, o sea, tenemos la parte de comunicaciones cubierta, la parte de seguridad, tenemos el hospital de la zona con plantas, digamos que los servicios prioritarios están cubiertos, ¿no? Sin embargo, bueno, la persona común como tal es la que más está viviendo el problema. Y desde el mismo día sábado, compañeros de la Fiscalía, del SEBIN, de Seguridad Interna de Corpolet, están haciendo las investigaciones pertinentes para tratar de conseguir quién fue el que hizo este acto, que, bueno, que lamentablemente perjudicó a estos dos municipios.